El Partido Popular lo tiene claro, quiere evitar a toda costa formar gobierno en coalición con Vox en Castilla, y León y plantea negociar hasta con el PSOE para salvar la investidura y conseguir gobernar en solitario. Alfonso Fernández Mañueco ha asegurado este lunes que intentará gobernar en solitario, y para lograrlo, abrirá una ronda de diálogo con todas las fuerzas políticas. Asimismo, Mañueco ha confirmado que tanto hará cuál es la voluntad del PSOE, y la capacidad de poder llegar a un acuerdo. Claro que contemplo un pacto, por supuesto. No descarto un acuerdo con el PSOE. Por su parte, desde Vox, Juan García Gallardo, ha confirmado que su partido no facilitará el gobierno en solitario del Partido Popular porque Vox no ha venido a ser muleta de nadie. No hemos concretado. Estamos dispostos a hablar con el Partido Popular, a hablar de nuestro programa, ha insistido el líder de Vox en Castilla y León. El PP debe perder toda la esperanza de que Vox vaya a regalar sus votos. No vamos a permitir que el PP gobierne a cambio de nada. UNTIL